¡Hey amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un placer saludarlos. Mi nombre es Ale Lacroix y por hoy tendremos un top 3 de los videos destacados. Bienvenidos a CNews Noticias de Altura. Comenzamos nuestro contenido de puesto número 3. Nos encontramos a Macklemore y Ryan Lewis que van camino a convertirse en el dúo más importante de hip hop del año. En el video lo podemos ver rapeando en la piscina junto a unas ancianas o mejor aún disfrazado de mariachi. Esto es White Walls en el puesto número 3. Siempre nos han sorprendido con videoclips originales y esta vez no es la excepción, ya que los tenemos con White Walls, un tema que colaboran Schoolboy Kid y la cantante Hall. Y hablando de videos destacados, ¿se acuerdan que la semana pasada les contamos y les presentamos Light Blue? Ya hay fotos seleccionadas que Zeta Bossio, un gran saludo para Zeta, ha seleccionado como sus favoritas. ¿Puedo mandar otra? Sí. ¿Puedo mandarlas que quiera? Bien, voy a mandar esta y esta tiene que ser seleccionada sí o sí. Así que ya lo saben, Light Blue, tu foto, tu sonido, nuestra canción. Y ahora sí, cambiando de tema y volviendo a nuestro control en el puesto número 2, tenemos al trío británico llamado White Lies, quienes presentan el video First Time Caller, sencillo de su tercera producción discográfica llamada Big TV, que salió a la venta el pasado 12 de agosto. Y recuerden que White Lies formará parte del line-up del festival Corona Capital que se va a desarrollar en la Ciudad de México. Y aquí, mientras tanto, los tenemos en el puesto número 2 en 6. Llegando al puesto número 1 tenemos a MGMT con el video de la canción Cool Song No. 2, que se defiende del disco titulado MGMT que salió a la venta el 17 de septiembre, hace dos días, el martes pasado. Pero antes de ver el video les recuerdo el hashtag de esta semana, lo que más amo de mi país. Así que esperamos nuestras fotos y como siempre las mejores serán seleccionadas para este próximo viernes y la mejor tendrá premio. Lo que más amo de mi país, sin lugar a dudas, entre otras cosas, es la comida. No solo de mi país, sino de otros también, pero estás hablando de tu país, así que le puedes sacar, por ejemplo, una foto a tu platillo favorito. Ahora sí, vamos con MGMT, Cool Song No. 2. Mi nombre es Ale La Croa, esto ha sido Zen News y nosotros nos reencontramos mañana. Chau. Chau.